La Fórmula 1 visitó probablemente por última vez al circuito Paul Ricard para el Gran Premio de Francia. Un circuito no muy querido por los fanáticos que nos dio una carrera dramática, una que los fanáticos de Ferrari van a querer olvidar lo más pronto posible. Tan dramática fue que va a pasar para la historia como uno de los peores días del equipo de Maranello. En la clasificación Charles Leclerc logró su pole position número 16 en la máxima categoría. Su compañero Carlos Sainz lo ayudó con el rebufo y terminó siendo fundamental. Además fue el único en bajar el minuto 31. Tanto Sainz como Kevin Magnussen iban a empezar la carrera desde el fondo por cambio de motor. En la Q1 tuvimos un final algo dramático. Primero One New Show hizo dos correcciones fuertes entrando en la recta Mistral, lo que le impidió mejorar. Al mismo tiempo Alex Albon hizo un trompo entrando en la chicana de Mistral y Mick Schumacher se había puesto décimo pero le borraron el último tiempo por saltarse la curva 3, así que el alemán fue eliminado en el puesto 19. Para nuestra sorpresa uno de los pilotos locales Pierre Gasly también fue eliminado. Para la Q2 nos sorprendimos todos al ver que tanto Sainz como Magnussen salieron a pista e intentar hacer tiempos. El propio Sainz hizo el mejor registro de la segunda sesión con una vuelta espectacular y el danés pasó a Q3 quitándole el lugar a algún otro piloto. Los locales no estuvieron bien porque Esteban Ocon también fue eliminado. El plan de Ferrari era claro, que Sainz le dé rebufo al Leclerc y eso hicieron. En las dos vueltas de Q3 Carlos le dio rebufo al Monegasco en la zona de Mistral. Max Verstappen nunca pudo superarlo aunque llegó a estar a solamente 8 milésimas. La segunda vuelta de Charles fue la definitiva con un rebufo incluso mayor de parte del español. Para terminar en las menciones quiero destacar a Lando Norris por un gran quinto lugar dividiendo a los Mercedes a Fernando Alonso por el séptimo puesto y a Yuki Tsunoda que se metió en Q3 cuando su compañero fue eliminado temprano. Pasemos a la carrera. En la largada Leclerc y Verstappen empezaron bien. Hamilton le ganó el tercer lugar a Checo Pérez y Fernando Alonso empezó mejor todavía porque se puso quinto en solo dos curvas. En la chicana de Mistral, Yuki Tsunoda hizo un trompo por un contacto que le hizo Esteban Ocon. El francés recibió una sanción de 5 segundos y el japonés terminó abandonando unas vueltas más tarde por daños en el costado del auto. Esta vez fue lo contrario a la carrera anterior. Max Verstappen estaba muy cerca de Charles Leclerc y activando muchas veces el DRS. El neerlandés le mostró varias veces el auto al de Ferrari en la chicana de Mistral pero nunca tuvo el espacio para intentar una maniobra. Estuvieron así por casi 10 vueltas. Lo mismo Checo Pérez que nunca pudo recuperar el tercer puesto. Mientras tanto Carlos Sainz estaba haciendo una buena remontada. Tardó un poco pero en solo 13 vueltas ya estaba en zona de puntos y en la 17 le ganó el noveno lugar a Daniel Ricciardo. Casi todos estaban empezando con neumáticos medios y Sainz estaba con el compuesto duro. En la vuelta 17 Max hizo su primera parada en pitch por neumáticos duros. No podían llegar hasta el final así que era una estrategia a dos paradas. Solo una vuelta después se nos rompió el corazón porque Charles Leclerc se quedó fuera de carrera. El monegasco estaba liderando cómodamente luego de la parada de su rival. En la curva 11 hizo un trompo y se pegó contra las barreras. Después en una nota dijo que fue enteramente su culpa. Momento muy triste. Por supuesto que salió un safety car y varios pilotos hicieron paradas. Los problemas para Ferrari siguieron porque Carlos Sainz recibió una sanción de 5 segundos por un unsafe release sobre Alex Albon. El español siguió con estrategias diferentes a los demás porque mientras todos equiparon neumáticos duros el madrileño tenía medios. Esos medios le dieron un ritmo mucho mejor. En la vuelta 22 ya estaba quinto luego de adelantar a Fernando Alonso. En la 30 adelantó a George Russell con una tremenda maniobra por afuera en la curva 10. Mientras tanto Max Verstappen se alejaba cada vez más en la punta. Los Haas tuvieron mucha mala suerte. Primero Mick Schumacher trompeó en la curva 11 por un toque que le dio Wanyu Zhou siendo una sanción de 5 segundos para el chino y en la vuelta 39 Kevin Magnussen tuvo un toque de costado con Nicolás Latifi en la curva 2. El danés abandonó y Mick no pudo recuperarse. Volviendo con Carlos Sainz en la vuelta 42 adelantó a Checo Pérez por el tercer lugar. Por desgracia no le duró mucho ese puesto porque al giro siguiente hizo su segunda parada cumpliendo la sanción. Russell y Pérez tuvieron una batalla tremenda de ahí hasta el final. En la misma vuelta 42 el de Mercedes lo tocó de costado al de Red Bull en la chicana de Mistral. El mexicano se vio obligado a cortar esa chicana pero no hubo sanciones. George estaba tan desesperado por adelantar que tuvieron que decirle por radio que se calme. El espectáculo de Carlos no terminó porque en la vuelta 46 adelantó a Lando Norris en la curva 11 como si fuera fácil y en la 48 a Fernando Alonso para asegurarse el quinto lugar. Le recortó 6 segundos a Russell y a Pérez pero ya no había tiempo. En la vuelta 50 ocurrió algo que terminó siendo determinante. One New Show se quedó parado antes de la recta de Mistral provocando un virtual safety car. En ese mismo giro volvió la verde y Checo se durmió en el relanzamiento. Russell aprovechó esa distracción para robarle el tercer lugar al mexicano. Luego siguieron batallando pero no cambiaron las posiciones. Hablando de batallas, hasta el final Lance Troll tuvo una fuerte defensa sobre su compañero Sebastian Vettel y el canadiense se quedó con el último lugar de los puntos. Cayó la bandera a cuadros y Max Verstappen logró su victoria número 27 en la máxima categoría. Sufrió un poco persiguiendo a Leclerc pero el incidente del Monegasco lo ayudó a conseguir una victoria dominante. Segundo Lewis Hamilton que tuvo su podio 187 en su carrera 300 y terminó súper tranquilo aunque quedó exhausto porque le falló el sistema de hidratación. Y tercero George Russell que estuvo bien atento en el último relanzamiento para ganarle el lugar a Pérez. Así están las posiciones en el campeonato de pilotos. Verstappen se aleja una barbaridad a 63 puntos de Leclerc. El Monegasco podía recortar puntos pero ahora lo tiene todo cada vez más difícil. George ahora quedó a solo un punto detrás de Carlos Sainz y Hamilton se está acercando. En el campeonato de constructores Red Bull también se vio beneficiado. Ahora está a 82 puntos delante de Ferrari. Mercedes aprovechó para recortar distancia y Alpine superó a McLaren en el cuarto lugar. La próxima fecha será el gran premio de Hungría el 29, 30 y 31 de julio en el húngaro ring. Un circuito con muchas curvas donde es difícil adelantar así que una buena posición en quali va a ser fundamental. Mis pilotos favoritos fueron varios. Max Verstappen por su dominio aplastante y por el esfuerzo que hizo cuando estaba detrás de Leclerc. George Russell por su adelantamiento clave en el relanzamiento. Carlos Sainz por su remontada a pesar de la sanción. Fernando Alonso por otro grandísimo resultado y Lance Stroll por sumar ese puntito aguantando la presión de un tal Sebastian Vettel. Los peores para mí fueron Charles Leclerc por ese choque insólito, Pierre Gasly porque le costó muchísimo adelantar con neumáticos más frescos y Valtteri Bottas que estuvo desaparecido. Y hasta acá el resumen del gran premio de Francia. Una carrera que empezó siendo entretenida con una batalla por la punta y terminó siendo dramática para Ferrari. Parece increíble pero cada vez que Ferrari tiene una oportunidad algo les pasa, sea culpa de los pilotos o del equipo. No se puede hablar tan temprano pero perfectamente se puede decir que esta carrera es el inicio de un posible bicampeonato de Verstappen y del posible título en constructores para Red Bull. Para Leclerc solo queda levantar la cabeza y seguir a pesar de lo difícil de la situación actual. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido como este. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal y de visitar la página web que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo vídeo.